Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 1 Online Estamos aquí con los caballeros de siempre, saluden por favor Buenas tardes Hola, buenas Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí, empezando unas carrerillas ¿Preparaos para darme para el pelo? ¿Para los ojales? Preparados Go, go, go Buah, aquí al final de todo Lo bueno es que la máquina sale delante ¿Cómo sale la máquina? La máquina sale como si no hubiera un mañana Buah, adiós, adiós, cuidado Pero con, tío, se me ha tirado encima Se me ha tirado, pero a saco No, sí, sí, sí me darán ¿Cómo va? Aquí la máquina, ¿no? Ya ves Va a fuego, tío, va a fuego, a fuego Vamos Maravilla, no he empezado Tete, te vas muy callao Aquí adelante le voy Va, haciendo espacio Va a ser complicado Está haciendo espacio ¡Hala! La máquina que está en cerda Que te va pegando golpesitos A ver si te puede echar fuera ¡Ah, ah, ah, ah! Adiós A la mierda ¡A la mierda! Pues mira, no me han sancionado No me lo creo Le he dado un golpe a uno sin querer Y lo he echado fuera Y no lo he hecho Y es raro Porque la máquina Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Dónde van, tío? ¿Dónde van? Por donde no pueden adelantarse Se meten Joder, tío La maquinita De la maquinita Joder, ¿cómo se va el coche, tío? Te habrán pegado un golpe o algo No tengo ni idea Bueno, me he rozado varias veces con Hamilton ¿Me he rozado con Hamilton? Sí, ¿no? Solo un poco más Joder, también es que me le estoy tirando a saco Joder, macho Me he rozado Me lo estoy tirando a saco ¡Qué gracia, tío! La máquina ya me ha sacado Tío, qué mierda, puta máquina Qué asunto de máquina, tío Qué asunto de máquina, ¿eh? Espérate que voy a por Hamilton A ver si lo rojo yo Joder, qué sucia es, tío Envidioso Es que estoy detrás, ¿eh? Ah, vale Estoy detrás de él A ver si lo enchufo también Y lo echo fuera El Hamilton este No se quita ni Ni la de tres Joder, ¿cómo se me va el coche? Ahí lo tienes, ahí lo tienes Sí, ya lo veo Hamilton El tío Ya está, ya está Ya está Ya está guiado Joder, no corre esta gente Ya hay DRS Seguramente ahora lo vale un peine Vuela, vuela la máquina Sí, sí, la máquina vuela, vuela Vuela, vuela Quieto, quieto, quieto Que me voy Suena más que pego ahí un Contravolante Yo voy tocando a todos sí ya me he ido afuera es complicado no si la máquina ayudara a algo pero no ayuda a nada la máquina a sacarte ayuda a sacarte ayuda a sacarte fuera joder con el tete mágico no para madre mía baja un poco el acelerador Joder, macho. Pues si tiene nadie delante, es normal. Claro. No tiene nadie delante, pues ya ver. Y ya ves con la cantidad de cerdos que hay de la máquina. De la máquina, de la máquina lo más guarro que hay. Sí, pero ellos no se pegarán. No, entre ellos no se darán. Solamente a nosotros. Los estoy observando y no se pega ninguno. Y no se salen ni nada. No, 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 no cometen errores. Si pueden ir a por ti, van. Ahora vas y lo gastas. Algo salgo, me encuentro algo. Vamos, vamos. Adiós, adiós. No, no, sí, sí. Ya me han hecho trompear. Es que es cerda la máquina. Joder. Es que es cerda, eh. Es que es cerda. Ahora, ya me han pegado golpe a la mierda. Es que es cerda la máquina, eh. Lo gasto de puñete la máquina. Lo gasto de puñete la máquina. Como no le guste como la delante, ya está. Ya ve. A por ti, van. A por ti, van. Pasada. Aquí es difícil adelantar y... Mierda la máquina, pues no ayuda demasiado. Aquí no voy a poder tirarme a manos Tirarme a A la curva Señores Por favor La mente está sucia Y más en estos días de crisis El tiempo que la excusa es Estoy cansada Esa excusa ya no se puede poner Estoy cansada Qué mierda de carrera Acabo de trompear y a tomar viento Creo que había conseguido A tomar viento Voy a hacer una mierda Verás tú el aloncito Verás tú el aloncito Todo lo que había conseguido Tomar viento ¿Cómo vais por ahí? Yo para el último Yo a 13 Porque me ha pegado golpes la máquina La máquina me ha crucificado Cada vez que intento adelantar A ver si entra en box esta gente ¿Cómo corre aquí la máquina? Ya ves Y Tete también va volando No veas Déjame en paz Yo me concentradico Aquí en mi casa Tú deja el Ferrari bien alto El pabellón de Ferrari Ahí está Que yo voy a intentarlo también Complicado pero lo voy a intentar Voy a hacer un montón de coches delante Vamos Segunda posición Próxima parada Tete mágico Hostia ya está segundo Gasofar Sí, sí ¿Qué hacéis vosotros? ¿A cuántos detenco? A 7 segundos Venga, venga La máquina al box La máquina tío Otra vez me está dando golpes Qué pesada, eh La máquina tío Qué asco La máquina eso Otra vez me está dando golpes Yo tengo Vestardon pegado Veremos a ver Es horrible tío Vamos Así me pilla Buah Buah Ahora Otro adelantado Se me va, se me va el coche ahora Pisa un poco la hierba y adiós Sí, como pisa un poco la hierba Dale caña, Iván Sí, a eso voy Take the box Joder Dale, dale, dale No te la he liado Sí, te he visto, mira para atrás y digo, hostia Te he visto, digo, vamos a dejarlo pasar Que si no, ¿no? Volante como se me va Vamos, Hummer Time Ah, está 11, que va En la curva de siempre, que le tengo mucho cariño No, 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 lo pega ¿Cuántos son los blandos en el sofá? ¿Eh? ¿Cuántos son los blandos? Los morados, creo Hemos salido ¿Morados, eh? Sí, hemos salido ya con los blandos O sea, salido no sé si es que sea verdad Yo me he puesto los duros No sé, es que ahora mismo desde aquí no te lo puedo decir Vamos, vamos Vamos, vamos Adiós Anda, los dos Ferrari en cabeza Ahí vamos, Javi Ahí estamos Bueno, pero uno de ellos tiene que entrar todavía Tú te callas, eh Es que no entro Tú eres un chivato De lo más chivato Sí, sí, lo lleva ahí en una libretita punzada, ¿sabes? Va a salir el gasofa, el cabrón Va con neumático blando No Voy de lluvia Lluvia, lluvia extrema Ah, no, es verdad No, no, lleva Vale, vale Lleva blando El que hemos dejado es el extra blando Ahora vamos todos con los mismos neumáticos Adiós Hasta luego Dale caña, dale caña que ha entrado Tú cállate Es un tío que no se calla ni debajo del agua hoy Es mi compañero de equipo Esta no es la otra partida todavía Ah, eso no lo sabía yo Sí, tío Amigo ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Nada Que me han tirado chincheta Aquí en la... Una chincheta se la ha clavado en el culo ahora Jajajajaja Jajajaja Jajajaj Jajajajaj Jajajaja a 9 segundos ni de coña te pillo bandera amarilla hay un coche ahí doblado en la última curva, cuidado a 8,7 te estoy pillando está teniendo suerte últimamente y raro es que la máquina no le da sale el primero para que la máquina no tenga el viaje pero es raro, es que normalmente sale el primero y la máquina te da sí, sí, es raro, tiene suerte mira, ya veo el punto de gasofa me cago en la puta vamos a concentrarlo no, está lejos, está muy lejos hombre, te estoy sacando un segundillo por vuelta vamos para de ir a yoga claro, así se centra mejor no, adiós no, he trompeado bueno, yo pensaba que me ibas a pillar pero tú no, pero yo también menos mal he pillado un poco el piano cuatro vueltas remontar va a ser difícil iba a quinto que vas, cuarto iba a quinto yo y ahora no, ahora voy catorce hostia, tanto, joder claro, tío, si he trompeado ya está la máquina madre mía no, no, si ahora me va joder con la máquina aquí, de verdad hay que cerrar ahora otro trompo por culpa de la máquina iba a adelantarle y ya me ha pegado un golpe y fuera, joder la máquina es de verdad, es lo peor que hay ahora ya la mierda ahora lo tengo chumbo ya Iván, vamos callado esto de máquina vamos a concentrado para intentar conseguir puntos tío varias veces me ha hecho trompear ya la máquina tú vas cuarto o quinto por ahí, ¿no? ¿quién? tú no, que va voy más atrás ¿sí? no, ya te he metido un poquillo sí, sí no, yo he tenido que cambiar porque si no, no llego uff me gustan los neumáticos ya como tapar los huecos los cerdos no hay igual tenemos una estación ya total he perdido sal reto lor tete, mira lo se ha escapado total. Ah, no, es el primer punto rojo. Nada, pero es la misma distancia, siete y medio. Un trompillo, Tete, ¿no te apetece? No. Voy a ver si me llevo la vuelta rápida en esta. No, no, deja Ferrari que tiene que puntuar, ya que yo voy a hacer nada por la mierda de los trompos. Eso digo yo, ¿quién tiene la vuelta rápida? Yo. Tete, tete. Creo, vaya. Oh, oh, mierda. Pues mira, entra Boxe y cambia las ruedas y seguro que te la llevas tú la vuelta rápida. Sí. Última vuelta y otra la del todo. No los pillo, tío. Corren un montón. Banderos de cuatro. Ya, el tío. Ah, me, claro. Joder. Joder, qué tío. Vámonos. A mí me ha ido como al culo. Se notan los volantes, ¿eh? Segundo. Hombre, se notan. Vale, el tacto es muy diferente, ¿eh? Vamos a observar dónde van. Y la máquina también se nota. Vamos, que puedes con botas. Ahí lo tienes. Toma. ¿Qué haces este? ¿Hace raro hueco? ¿Lo has visto? Sí. Es cerdo, tío. Pero es tuyo, es tuyo. Los pilla. En la frenada. Ah, no. Esta frenada rápida. Oh, oh, oh. Esta frenada, esto, fudido. Queda en el campo. Ah. Corren mucho, tío. Y en repente los pillo, ¿no ves? Con el DBS y a... Corren un montón, corren un montón, tío. Yo no sé. Sexta. ¿Y dónde está? Specter. Bueno, está. Quince. Yo, yo, yo. El 19 y 20 está bien. Yo el 15. Ha estado bien. Bueno. Culpa mía y culpa de la máquina, los dos. Unos por trompear y otros por darme la máquina. Sí, calvario. Vaya mierda, carrera. Esa boca. Vaya asco de carrera. Cosas del directo. Tengo que poner una maquinita. Pi. Vaya pi. De pi. De pi. De pi. Y tú el rato pi. La felicidad de Echel. Ahí estamos. Muchísimas felicidades, compañero. Enhorabuena. Pero ten cuidado que lleva a Gasofilla pegado. Y ahora, ¿cómo queda el campeonato? Y yo lo he bajado también. Pues vamos a verlo. Ah, lo veremos. A ver. Chungo. Queda chungo. Sí. Clasificación. Uh, 65, 45. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Porque si no es un calvario, tío. No, está bien así. Está bien así. Hombre. Ah, espera, espera. Ah, no, si la vuelta rápida la tengo yo, Gasofilla. Claro, claro, que la tienes tú. No he conseguido bajar de 1 a 11, tío. Increíble. Jú, eh. No he conseguido bajarlo, tío. Y de constructores estamos segundos, bueno. Empatado con Renault, eh. A ver. Ojo, eh. Afición. Tete mágico. Pues mañana, si queréis... Se me ha pasado la sopa por un punto, tío. Ah. Mañana, si jugamos, si queréis, lo hacemos así. Primero hacemos fórmula. Sí, yo haría primero fórmula y luego el otro, eh. Es que se nota mucho. ¿Sabes qué pasa? Que el gran turismo, el volante va muy duro. ¿A que sí? Y en el fórmula, el tacto es muy suave. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que mover muy poco el volante. Y en el gran turismo tienes que moverlo más. Claro. Entonces, te acostumbras al tacto de frenada y del volante y cuando coges aquí es un calabario. Claro, pues a mí se me ha ido... Al salir se me ha ido el coche por eso, por el tacto del volante. Se mata. Sí, sí. Por eso es mejor hacerlo al revés, eh. Sí, yo también lo creo, eh. Bueno, señores. Ha sido un placer. Con esto nos despedimos por hoy. Hasta luego, señores. Chao, buenas noches. Adiós, buenas noches. Si os ha gustado, suscribiros al canal, dadle a la campanita y un like. Eso, y dale likes. Adiós, adiós. Y estamos ahí, apoyo. Ahí, ahí, ahí. Adiós. Chao. Chao. Chao.